En otros temas, en Chiapas hubo protesta de maestros. Gaspar Romero, cuéntame. Hola, ¿qué tal, Yuri? Te informo aquí desde Tuxta Gutiérrez, donde en este momento la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, así como alumnos de la Escuela Normal Rural Matumaxá, han iniciado un plantón por tiempo indefinido. Esto para demandar, sobre todo de parte de la Coordinadora, la reinstalación de la Mesa Nacional ante el presidente de la República donde manifestarán diversas demandas, entre ellas la liberación de presos políticos, la cancelación de la, hoy, reforma educativa, y que está siendo ya rechazada por parte de los maestros, pero también exigirán la libertad de 19 normalistas actualmente presos en el penal 14, en la mate, allá en el municipio de Cintalapa. Te quiero informar que durante un operativo efectuado por la policía estatal aquí en Tuxta Gutiérrez, que se dio en la víspera, pues no lograron rescatar la pipa de Pemex de más de 30 mil litros y esta permanece todavía ahí en el plantel de la Matumaxá, en la Colonia Plan de Ayala. Ese es mi reporte. Gracias, Gaspar, desde Chiapas.